hola amigos como están espero que se encuentren súper bien hoy vamos a hablar de un tema bien importante que nos estaba pidiendo uno de nuestros amigos de qué edad a qué edad se le da el inicio de qué edad a qué edad se les da el en el crecimiento y de qué edad a qué edad se les da el engorde para eso ahorita fui a comprar este alimento que tenemos por aquí el crecimiento el engorde no conseguían no conseguimos el inicio pero decidí mostrar esto no que es el maíz pero vamos a simular no vamos a estimular vamos a simular que esto es el inicio para que puedan entender bien no hicimos un esfuerzo para comprar esto ahorita para que lo entiendan ustedes ya ahora antes de seguir para las personas que nos estaban diciendo cuándo van a salir sus caras en el vídeo pues ya estamos emocionados porque ya falta poco para llegar a los 5000 suscriptores no dijimos que cuando llegamos a los 5000 suscriptores y vamos a sacar nuestras caras en los vídeos y pues ya falta poco no espero que ustedes nos apoyen suscribiéndose y así no llegar a la meta continuamos amigos el inicio se le puede dar mejor dicho se le da desde el día 1 de nacido hasta el día 21 en este caso que nos vamos a ir por aquí en este caso vamos a simular que el maíz que está aquí es inicio este se le puede dar se le da del primer día de nacido hasta el día 21 en caso de que no consigues el crecimiento que está por aquí ya para que le das en el día posterior que sería el día 22 pues le podrías dar hasta el primer mes en nosotros así hicimos en dos temporadas cuando criábamos gallinas no conseguíamos el crecimiento por ningún lado no aquí en perú huánuco no conseguimos lo que decidimos hacer es continuar con el inicio hasta el día 30 no pasaron las semanas y conseguimos el crecimiento el crecimiento entonces no el crecimiento ya se le da del día 30 hacia el día hacia allá por meses vamos a hablar hasta el mes hasta los dos meses y medio no a dos meses y medio como pueden ver a este es poquito se le puede a crecimiento lo más recomendable hasta los dos meses amigos pero eso va a depender mucho que aquí hay una cosita que tenemos que hablar si tú lo quieres sacar a tres meses a tres meses y medio de tus gallinas es más que obvio que tienes que darle sólo hasta los dos meses a dos meses y medio máximo en cambio si tú le quieres sacar a seis meses pues lo tienes que dar hasta tres meses a tres meses y medio el crecimiento ahí se alarga más no sé si me dejo entender pues ya no una vez esté dando vamos a poner que tus gallinas van a salir a tres meses y medio ella pues no a tus aves le hace crecimiento hasta el día hasta el mes dos a dos meses a dos meses y medio no ustedes ya se van guiando y para finalizar amigos viene el engorde no el engorde en este tipo se le da desde el día que dejan el inicio que es a dos meses y medio hasta que salga el mercado no hasta que se decidan comer eso es si tú quieres ver el negocio pero si tú lo quieres ver así como ahorita nosotros estamos creando en casa para experimentar muchas cosas pues eso va a depender bastante de eso espero que se suscriban y nos apoyen con un anuncio bye bye